En el 2013 completaremos 75 años formando hombres y mujeres para una mejor sociedad. Fieles a la misión educativa marista y al compromiso con el desarrollo del talento humano. Y hoy nos comprometemos aún más con las futuras generaciones para seguir construyendo un mejor país. Colegio Champañat Bogotá, una institución de los hermanos maristas. Colegio Champañat Bogotá, una institución de los hermanos maristas.